Hay un libro que se llama El Club de las 5 de la Mañana En realidad ese libro yo no lo he leído por completo Pero si escuché un resumen del libro en Youtube Disculpen por el galón de detergente Básicamente ese libro se trata sobre personas que empiezan su día a las 5 de la mañana Yo en realidad solía empezar mis días a las 6 de la mañana por el trabajo que yo ejercí anteriormente Entonces quiero retomar ese hábito de despertarme a las 5 de la mañana Pero quiero incluir hábitos nuevos a mi vida Dentro de esos hábitos que yo quiero agregar a mi día A mi vida Está meditar en las mañanas Leer un libro Retomar mi vida diaria de hacer ejercicio Una y dos horas diarias ¿Y por qué yo quiero retomar los hábitos de hacer ejercicio? Bueno, por la sencilla razón de que este era yo en aproximadamente 4 años y medio Yo pasé de esa condición física a esta condición física en aproximadamente un año y dos meses Lamentablemente me desenfoqué Dejé de comer saludable, dejé de entrenar La idea no es recuperar la condición física La idea es superar esa condición física Por eso tengo aproximadamente un mes y medio Entrenando constantemente Hasta lograr superar esa condición física Ese es uno de los hábitos que estoy agregando a mi día a día Volviendo al tema del libro El libro habla sobre varias cosas Pero básicamente quiero hablar sobre la regla 20 20 20 20 Básicamente esa regla de lo que nos habla Es de cómo vamos a administrar nuestra primera hora del día Básicamente lo que la regla de los 60 minutos nos recomienda Es que durante los primeros 20 minutos Hagamos alguna actividad física Ejercicio, compresa, cardio Lo que sea Pero que nos pongamos en movimiento Durante los primeros 20 minutos del día En los próximos 20 minutos Meditemos A meditar Meditar Durante los próximos 20 minutos Hagamos algo que vaya relacionado con el crecimiento personal Lo escuché en un audiolibro Un podcast Algo que nos ayuda a crecer como personas Ahora bien La regla de los 60 minutos En realidad No es Los 7 mandamientos Que nos dicta la palabra de Dios No es algo que tenemos que seguirlo al 100% al pie de la letra No Ok Cuando yo digo Que no son los 7 mandamientos de la palabra de Dios Personalmente yo no los sigo al pie de la letra Mi rutina es Yo me despierto a las 4 Y 50 de la mañana Para ya las 5 de la mañana Estar sentado En este sofá Meditando Lo primero que yo hago en el día es meditar Durante 30 minutos O sea No son 20 minutos Yo le dedico 30 minutos a meditar Lo segundo que yo hago es Leer un libro Ya eso de las 5 y media de la mañana Ya yo estoy con un libro en la mano Para leerlo de 5 y media de la mañana Hasta 6 de la mañana Este es el libro que estoy leyendo Los 4 acuerdos Excelente libro Se los recomiendo Es la segunda vez que lo leo Tan pronto yo termino de leer el libro Me desayuno Me cambio Y me voy para el gimnasio Por un promedio de 1 hora y media 2 horas Que quiero dejar dicho con eso Que esa regla Tu la puedes modificar Según cual sea tu objetivo En conclusión Cada ser humano Tiene un objetivo de vida diferente Tiene prioridades diferentes Lo importante es tu dar el paso O buscar un cambio Y hacer cosas nuevas en tu vida Para salir de esa zona de confort Gracias por dedicarme su tiempo Y esto es todo por hoy Nos vemos en un próximo video Bye ¡Suscríbete al canal! Quiero hablar sobre la regla 20-20-20. Yo no sé señor, pero será demasiada coincidencia que yo grabe esa toma frente al cementerio. Mi voz se altere de tal forma que parezca como que hay un fantasma en el video. No sé qué dicen ustedes. ¿Coincidencia o hay un fantasma? De aquí abajo. Dejen en el comentario. Quiero hablar sobre la regla 20-20-20.